Después de cinco años de no sesionar, este lunes se reinstaló el Consejo Nacional de Vivienda, acontecimiento encabezado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, CEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín. Ante los integrantes del Consejo, conformado por representantes de los sectores empresarial, académico, organismos regionales de vivienda, asociaciones municipales, entidades financieras, organizaciones sociales y distintas dependencias del gobierno, entre otros, Ramírez Marín destacó que esa reunión ratifica la voluntad del gobierno de la República de generar espacios de discusión, de consulta y de participación ciudadana. Destacó que el gobierno que preside Enrique Peña Nieto no tiene miedo de la crítica, por lo contrario, dijo, busca una crítica que sea complementaria de su trabajo para enriquecerlo. Ramírez Marín llamó a quienes integran el Consejo a cumplir con la disposición del presidente Enrique Peña Nieto de hacer de la Política Nacional de Vivienda el eje de desarrollo urbano del país y a convertirse en una institución viva, actuante y eficaz para generar las políticas que permitan alcanzar los objetivos en materia de vivienda. El funcionario federal subrayó que el desafío en materia de vivienda no es numérico, sino se trata de que la construcción de vivienda sea un soporte fundamental del cumplimiento del derecho constitucional a una vida digna y a la construcción de ciudades que lo permitan. Para nuestra visión noticias informó Rosa Nelly.